...económicos, pasamos más bien a una polémica que se dio en este caso en la Cámara de Diputadas y Diputados, en concreto algo que involucró al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y a la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, esto al término de la Comisión de Educación. Ella, en una discusión acalorada, le habría hecho ver los problemas de un colegio en Maipú, el cual está imposibilitado de funcionar producto de la extracción de áridos en una localidad cercana, lo cual, por cierto, ha generado problemas en esa comunidad, en cientos de familias, y finalmente ese intercambio habría generado que los ánimos, en este caso, se hayan caldeado, y finalmente, según relatan testigos y según relata la propia diputada, el Ministro habría perdido el control, le habría gritado, y en definitiva esto habría significado que ella, por una preexistencia médica, haya tenido que acudir hasta el policlínico, en donde estuvo por lo menos unas dos horas, producto de una crisis hipertensa. Esto, por cierto, ayer conocimos en el noticiero central, conocimos en distintas ediciones también lo que ocurrió, y también las disculpas del Ministro Marco Antonio Ávila al respecto, señalando que él, en el año que lleva como Ministro, casi año como Ministro, él no tenía, por cierto, en este caso, el espacio de relacionarse de esta manera, él no lo había hecho antes, pero pidió disculpas, producto de este altercado. Quien habló esta mañana fue la propia Viviana Delgado, que durante la noche dio a conocer un comunicado y hoy día refrendó que se sintió agredida, y también dio a conocer, por cierto, su punto de vista después de ocurrida esta situación. Veamos a continuación cuáles fueron sus palabras. Efectivamente, me sentí agredida, algunos periodistas me llamaron y me dijeron, se sentían los gritos afuera del Ministro, y le digo, ¿usted sintió los míos? No. Las disculpas a mí quizás no me servían ayer, porque en caliente las cosas no sirven, tiene que ser hoy, más tranquilo, pedir disculpas por un desabrupto cuando lo que estoy exponiendo es un hecho real, creo que no corresponde, si bien es una disculpa, pero hay un informe que dice que en política las mujeres somos muy agredidas, y creo que eso tiene que ir cambiando. Esto no es como llegar con un ramo de rosas después de que he discutido contigo, tenemos que verlo. Bien, un llamado, por cierto, de la diputada a revisar este tipo de situaciones. Fue acompañada por otras parlamentarias, la diputada Mónica Arce, quien también señaló haber vivido un episodio similar, de hecho remitió los antecedentes a la Comisión de Ética, producto también de un altercado con el diputado Tomás Hirsch, por ejemplo, cuando se estaba votando, en este caso, la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Pasó bastante tiempo, pero finalmente la diputada aprovechó también este espacio de acompañar a su colega y también de dar a conocer este momento que en su minuto le afectó mucho. Son algunos de los temas, por cierto, que se han estado viendo en el Congreso durante este 8 de marzo y también acá esperando que inicie, de hecho, los preparativos ya para este acto que convoca a las diputadas para conmemorar esta jornada. Perfecto.